Ayer habló Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y parece que la balanza en cuanto a la próxima subida de tipos de interés ha cambiado radicalmente. En este momento tenemos un 29,5% de posibilidades de que suban 25 puntos básicos y un 70,5% de posibilidades de que suban 50 puntos básicos. Esto hasta hace pocas horas, hasta ayer, antes de que hablara Powell, estaba a la inversa. Es decir, había un 70% de posibilidades de que subiesen 25 puntos básicos y un 30% de que subiesen 50 puntos básicos. ¿A qué se debe este cambio tan brusco? Primeramente se debe a que Jerome Powell comentó de que no se estaba notando lo suficiente una mejora en cuanto a la inflación con esta subida de tipos de interés. También dijo que preveía que como mucho o más o menos se subiesen 70 puntos básicos más, 75 puntos básicos más, perdón, en lo que queda de año. Esto sigue coincidiendo con la previsión, la teoría o el pronóstico que tengo yo de que en la subida de tipos de interés del día 14 de junio va a ser o la última subida de tipos de interés o el día que dejen de subir los tipos de interés. Tenemos que tener en cuenta de que los efectos de todas estas subidas de tipos de interés que llevamos arrastrando y acumulando desde principios de 2022, hace ya un año, no se empezarán, no empezarán a tener efecto, un efecto notorio hasta más o menos julio de este año. Si todavía quedan unos cuantos meses, hasta julio de este año empezaremos a ver un aumento agresivo de cómo se va reduciendo la inflación. De momento tenemos la subida del día 22 de marzo que tenemos aquí, la siguiente la del 3 de mayo, después el 14 de junio y después pues obviamente sigue el resto del año, pero no quiere decir que sigan subiendo los tipos de interés. Yo personalmente me sigo manteniendo en que el día 3 de mayo o el día 14 de junio van a ser las últimas subidas de tipos de interés y que la segunda mitad del año, la teoría que llevo arrastrando desde hace meses, la segunda mitad del año no van a haber subidas de tipos de interés. Como mucho yo creo que van a mantener los tipos de interés altos tal y como los dejen pues en estos próximos meses o incluso podríamos ver a finales de año de cara a por ejemplo el 13 de diciembre cómo podrían empezar a reducir los tipos de interés si la mejora ha sido notable a partir de julio de este año 2023. Ahora mismo tal y como está la balanza de que se prevé que suban 50 puntos básicos en esta próxima subida del día 22, yo creo que pueden subir 50 puntos básicos el 22 de marzo y 25 el día 3 de mayo. Esto pues nos dejaría con esos 75 puntos básicos más que según Jerome Powell prevé que van a subir sí o sí. Otra opción sería que nos sorprendiésemos el día 22 de marzo y subiesen 25 puntos que era lo que estaba previsto. 25 puntos el 22 de marzo, 25 puntos el 3 de mayo y 25 puntos el 14 de junio. Mis dos previsiones serían o 50 puntos ahora en marzo, 25 puntos el 3 de mayo y en junio que ya nos suban los tipos de interés o 25, 25 y 25. Estas serían las dos teorías que ahora mismo tengo yo sobre la mesa. Cabe destacar, cabe destacar que esto es algo importante, que este aumento repentino de esos 50 puntos básicos no es del todo fiable a día de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos el día 14, el día 14 de marzo es el día donde nos van a dar el dato de la inflación y hasta que no den el dato de la inflación realmente no se puede tener una previsión de cuánto van a subir los tipos de interés el día 22 de marzo. Hay más o menos una semana de diferencia, es decir, entre que den el dato de la inflación y suban los tipos de interés hay una semana de margen. Dependemos mucho del dato de la inflación. ¿Por qué? Porque si la inflación sale peor de lo previsto entonces sí van a subir 50 puntos básicos. Pero puede ser que la inflación salga mejor de lo previsto. En este momento podemos ver que la previsión que tienen es de que suban de que la inflación suba un 0,4%. Algunos diréis, hosti, pero está aumentando la inflación. No, no está aumentando la inflación porque se tiene en cuenta el último año. Y si cogemos el último año podemos ver aquí que si este febrero, es decir, ahora en marzo darán el dato de febrero, suben un 0,4% y lo comparamos con el febrero del año pasado. El febrero del año pasado subió un 0,8%. Con lo cual, si se quita del balance contable ese 0,8% y se pone el 0,4% realmente la inflación está reduciéndose un 0,4%. Si lo viésemos en el anual, que en este momento tenemos un 6,4% de inflación, si se sumase ese 0,4% pero se resta el 0,8% estaríamos con una inflación en el 6%. Es decir, la previsión es de que el día 14 la inflación esté en un 6%. Eso quiere decir una reducción en la inflación anual del 0,4%. Pero esto puede ser incluso mejor. Es decir, todavía falta que llegue el día 14 y veamos el dato. Tal vez podamos ver un dato mejor de lo esperado. Es decir, en vez de un 6%, tal vez podamos ver un 5,9%, un 5,8%. Eso querría decir que la inflación ha mejorado un 0,5% o un 0,6%. La previsión de momento es buena. La previsión, estamos hablando de que la inflación se vaya a reducir un 0,4%, lo cual no está mal. Pero si es mejor de lo previsto, entonces en vez de subir 50 puntos básicos, subirían 25 puntos básicos. Por esto mismo, de momento no podemos tener en cuenta como un dato fiable el que vayan a subir 50 puntos básicos o que vayan a subir 25 puntos básicos. De momento lo mejor es esperar al día 14, según el dato de la inflación que tengamos, entonces podremos realmente sacar una conclusión clara de si van a subir 50 puntos básicos o 25 puntos básicos. Yo de momento, hasta el día 14, me sigo manteniendo en los 25 puntos básicos. Más que nada, porque la última subida de tipos de interés fue de 25 puntos básicos, puede ser que la FED la haya cagado, se haya pasado de frenada y tal, y se hayan equivocado subiendo 25 puntos básicos y ahora te suban 50 otra vez porque se arrepientan de bajar el ritmo. O puede ser que realmente no se hayan equivocado, siga todo según lo previsto y nos suban 25 puntos básicos tal y como estaba previsto. Yo de todas formas prefiero no mojarme hasta el día 14. A partir del día 14, cuando tengamos el dato de la inflación, ya empezaremos a mojarnos un poquito más y veremos cuánto suben los tipos de interés. Si ven de 5 puntos básicos o 50 puntos básicos. Así que, primer dato, atentos al día 14 de marzo cuando den el dato de la inflación. Por otro lado, también hablaron de las criptomonedas. Esto es raro, pero hablaron de las criptomonedas en la charla de Powell. Más que nada le preguntaron qué opinaba de las criptomonedas, sobre todas estas estafas que habían habido, como FTX y tal, y Jerome Powell dijo que está a favor de la innovación, a favor de todos los avances tecnológicos, que sí que es verdad que hay que regular el mercado de las criptomonedas, pero que está a favor de que continúe y siga adelante. Con lo cual, esto es una buena señal para todos los que estamos en el sector de las criptomonedas porque quiere decir que por parte de la Reserva Federal no hay ningún tipo de interés en frenar toda esta tecnología, en bloquearla, en intentar ponerle piedras en el camino, sino todo lo contrario, que siga adelante y que haya una cierta regulación que mejore la seguridad de los usuarios que trabajamos con criptomonedas. Por otro lado, en cuanto al índice de miedo y codicia, nos encontramos de nuevo en 50 puntos. Es decir, básicamente llevamos unas cuantas semanas en 50 puntos. Estamos ahí en la franja entre miedo y codicia. Estamos justo en medio. Seguimos manteniéndonos a pesar de todas las noticias que hay en el mercado. El mercado se mantiene bastante bien. De hecho, si nos vamos a la gráfica, podemos ver claramente cómo Bitcoin está en los 22.000 dólares. Es decir, no hemos visto una caída brusca a los 20.000 ni tampoco hemos visto una subida abrumadora a los 25.000. Seguimos lateralizados, seguimos aburridos. Seguimos dentro de ese margen que os comenté, el cual yo esperaba que estuviésemos en este margen hasta al menos verano de este año. Es decir, para los que estamos en España, verano empieza a finales de junio y termina a principios de septiembre. Entonces, yo calculo que hasta junio al menos vamos a estar dentro de este rango aburridos y lateralizados. Es decir, hasta que todo esto no empiece a tener un desenlace final, yo calculo que nuestro movimiento en Bitcoin va a ser aburrido y lateralizado. Entre la zona de los 19.700, que es donde tenemos la media móvil de 200 periodos aquí, y la zona de los 25.000, 25.500. En esa zona es donde yo creo que vamos a estar lateralizando durante estos próximos meses. El mes de marzo, abril, mayo y puede que junio. Es decir, en junio es cuando yo espero algún tipo de desenlace más o menos cuando lleguen las fechas de la subida de tipos de interés, el cual sea el 14 de junio. Es decir, a partir de mitades de junio es donde yo espero que Bitcoin empiece a tener algún cambio de tendencia. Cambio de tendencia. Que esto pues básicamente sería romper este cuadrado donde estaría lateralizando durante estos próximos meses. Es decir, entre los 20.000 más o menos y los 25.000. En cuanto consiga romper hacia arriba o hacia abajo, una de estas dos franjas es cuando realmente tendremos un cambio importante o un movimiento brusco. Y yo creo que esto será a partir del 14 de junio o mitades de junio más o menos. Justamente coincidirá más o menos con la subida de tipos de interés el 14 de junio como tenemos ahí y más o menos el dato de la inflación que suele ser también por esas fechas. Así que a partir del 14 de junio yo creo que veremos un desenlace importante en cómo se está desarrollando todo esto. Yo mi apuesta personal es que va a ser un desenlace positivo. Es decir, yo calculo que a partir de esas fechas el desenlace que va a tener Bitcoin va a ser positivo. Es decir, llevamos bastante tiempo en este rango bajista, en este cripto invierno. Desde prácticamente noviembre de 2021, todo 2022 y lo que llevamos de 2023. Coincide con los ciclos de mercado de Bitcoin que os comparto siempre los ciclos de 4 años. Coincidimos. Ahora mismo estamos ya en una fase donde considero que el cripto invierno no lo hemos dejado atrás y estamos en una fase de lateralización y deberíamos de empezar a tener una tendencia recuperativa. No nuevos máximos, ningún rally, nada. Una tendencia recuperativa pero lateralizada. Es decir, un mercado lateral pero con una leve tendencia alcista a partir de finales de este año 2023 hasta más o menos el halving de Bitcoin que será a principios de 2024. Más o menos alrededor de marzo, alrededor de estas fechas será el halving en 2024. Es decir, queda un añito. Así que durante todo este añito mi perspectiva, mi previsión es tener un mercado lateral con leve tendencia alcista a partir de este verano de 2023. Luego a partir de 2024 una vez haya pasado el halving es cuando yo espero realmente pues que vuelva otra vez un mercado alcista potente que durante la segunda mitad de 2024 recuperemos el máximo histórico y en 2025 es cuando espero que pueda haber un bullrun. Esto es mi previsión, simplemente es decir, no es la verdad absoluta, es mi previsión. Me sigo manteniendo firme. Ya sabéis que soy muy cabezón en lo que digo, que nada me hace cambiar de opinión, ni las modas, ni youtubers, ni nada. Al final me baso en mi experiencia que es la de llevar 9 años en el mundo de las criptomonedas, casi 11 años en el sector financiero y me sigo manteniendo firme a mi teoría. Ya sabéis que yo soy el loco ese que compró el 50% de su liquidez en los 19.000 dólares. De momento no me puedo quejar, sigo manteniéndolo, seguimos adelante y vamos a ver cómo se desarrolla el mercado. Por otro lado para ir finalizando vamos a ver cómo está el S&P 500. Podemos ver que se mantiene en gráfica diaria, se mantiene por encima de la media móvil de 200 periodos que se encuentra en los 3.940 dólares, con lo cual pues buena señal, seguimos manteniéndonos dentro de este rango. Aquí podemos ver que hace pocos días tocó esta zona pero rápidamente rebotó hacia arriba. De momento seguimos defendiéndolo bien, lo cual es buena señal. El Dow Jones también más de lo mismo, sigue respetando la media móvil de 200 periodos. El Nasdaq también más de lo mismo, respeta la media móvil de 200 periodos. El dólar euro también la respeta pero a la baja, es decir, lo que esperamos es que el dólar y el DXY sigan bajando y que el mercado variable siga subiendo o al menos que la lateralización que puedan tener sigan respetando esa media móvil de 200. Es decir, mientras el dólar o el DXY se mantengan por debajo de la media móvil de 200 periodos, es buena señal para el mercado y mientras el mercado variable se mantenga por encima de la media móvil de 200 periodos, es buena señal para el mercado. De momento seguimos en la zona, de momento no hay ningún tipo de preocupación en el mercado. Vamos a ver ahora esta semana que viene, que va a ser una semana muy volátil. Recordad, día 14, día de volatilidad extrema, luego día 22, día de volatilidad extrema. Son días que es mejor no operar, mantenernos fuera del mercado y ver un poquito las perspectivas que podemos tener de cara a las próximas semanas. Así que eso es todo. Si os ha gustado el vídeo agradecería como siempre que le des a me gusta, que te suscribas al canal y me sigas en las redes sociales. Así que con esto me despido, un abrazo y hasta la próxima.